hey qué tal muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva radio estamos con solo leveling que se ha estrenado por fin el día de ayer bueno ustedes lo estarán viendo hoy pero bueno este es un manhwa manhwa coreano sur coreano mejor dicho que bueno tiene su tiempo pero creo que sigue en emisión pero es un manhwa corriendo que es el anime más esperado esta temporada sé que hemos visto a uno exorcist en la tercera temporada y que también es una temporada muy esperada pero sin dudas este es el anime que todos querían ver por su gran popularidad yo no había visto nada a ver tiene potencia tiene mucho potencial y yo creo que va a ser muy bueno vas va a estar muy bueno va a estar va a estar god viste cuando decís god god pero de los god digamos bueno yo creo que este anime va a estar ahí pero bueno en fin este capítulo de qué se trata esto es decir vamos a hacer un resumen de la nada se abrieron portales en nuestro mundo rango s aunque entrenes un montón porque eso es imposible por lo menos de momento porque obviamente sabemos que este tipo de cosas se puede romper porque tenemos un prota que si lo va a romper pero bueno en fin cuestión cuestión nuestro prota es el rango es el rango más bajo es decir de hecho no se conocen más tipos como él es y solamente se conoce a él es el chivo chivo es de hecho yo me había dado cuenta que era coreano todo muy curioso es decir hay una parte en la que entra una mazmorra que casualmente y muy casualmente no quiero decir nada se parece tanto la escena de la chica esta que no me ahora no me acuerdo el nombre de sanadora de clase b es amiga de chivo 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 que es muy amiga de ella de él no es claro y siempre cuestión hay una parte en la que ellos conectan y me hizo acordar toda esa parte en la que ellos están hablando y medio coqueteando conoce que hasta la parte que entran a la mazmorra me hizo acordar pero es que creo que es un puto calco de de sao o sea de sword art online digamos la escena en la que quito y asuna digamos coquetean un poquito y después entran a una mazmorra que es donde bueno kirito revela su habilidad de doble espada y todo eso no cuestión entonces toda esa escena me hizo acordar a eso lo cual no está mal o sea no está mal porque me vas a acordar uno de los mejores animes que he visto en mi vida digan lo que diga es el mejor isekai que hay es decir es ese es sao el mejor isekai después está sin dudas como es mucho utensei y después está para mí resero resero para mí son los tres mejores isekai porque son los que más destacan son los que más destacan no destaca muchísimo la verdad que y la historia tampoco que la historia carece de sentir así que no es porque era hate de hecho me evito las temporadas no pero no 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 es que me guste mucho pero bueno en fin cuestión esto no sabré cómo considerarlo si es isekai o no porque prácticamente es como que el isekai vino a nuestro mundo o sea sería sky y se cae es otro mundo y se cae sería nuestro mundo no no sé si se cae sería un se cae pero cuestión la verdad que bueno cuestiones aparte me hizo acordar mucho asado la verdad que no está mal no sea no está mal es decir puede ser que sea una casualidad obviamente una casualidad que justo esa parte se parece a la de sao lo cual no molesta la se parezca un asado eso quiere decir que saúl pero cuestión me desvié mucho me fui muy adelante decir que me puse a hablar de lo que pasaba al final pero no dije lo que pasaba en el medio porque en el medio tenemos bueno una discusión la ecuación entra una mazmorra de clase de algo que uno puede llegar a pensar que es normal cuestión chivo estuvo a punto de morir en 74 ocasiones cual bueno gracias a esta chica en no ha muerto no ha muerto de milagro de milagro de milagro hasta ella misma lo dice también vemos una especie de segunda historia donde el presidente de la asociación de cazadores chinguo es chinguo el presidente de la asociación de cazadores está y habló con el gobierno de no sé qué y está hablando con su asistente que los asistentes está diciendo que el gobierno quiere las gemas de los digamos de los monstruos para crear una especie de energía sustentable que digamos ayuda a todo el planeta que de hecho se parece bastante a digamos la temática no se parece bastante a lo que no me acuerdo nada pero hay un anime hay un anime que es más o menos igual la temática o sea de que quieren a ciertos cosas para crear una nueva energía sustentable que no sé qué no me acuerdo ahora pero era otro tipo de esas son dos cosas distintas bueno un poquito fire force se parece no porque usan la energía de las llamas primogéneas o no me acuerdo lo que llamaba para crear una energía sustentable algo más o menos así no pero bueno eso son cosas que se me viene a la mente pero es algo pero en este caso es usar las gemas para crear energía para poder sustentar un todo un país no 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 dijeron que parece está ambientado pero obviamente con los nombres que tienen lógicamente ya está está ambientada en corea pero también aparece en la waifu de esta serie que se llama ya que cuando cuando era no me acuerdo exactamente cómo se llamaba pero apareció también la waifu de esta temporada es que va a ser la temporada lo cual no me molesta ahí está ya que si ya que hay pero bueno cuestión entre tantas cosas y tantas cosas se encontró una segunda mazmorra así de un segundo digamos un segundo puente digamos también se nos muestra dos personajes que yo creo que van a tener mucha importancia que es uno es uno de pelo naranja y una chica con pucha pelo negro es decir que van a tener mucha importancia solamente porque se nos muestran varias ocasiones que ellos están haciendo el tema de recorrer digamos de su rango de reconocimiento de su rango en donde ellos van a decir si ser cazadores o rechazar esta oferta pero creo que esta buena eh que este vuelve a ser varios aparte esto es muy importante para el capítulo ¿saben por qué? porque osea te está mostrando eso pero vos querés saber qué pasa con chinguo que esa carajo le pasa es decir qué es lo que sucede con él entonces vos estás atento a dos puntas es decir a chinguo digamos a ver qué sucede y también estás eh atento a lo que está sucediendo ahí ¿no? a lo que sucede con estos personajes pero bueno yo creo nuevamente que estos personajes van a tener mucha importancia en el futuro porque aparecieron bastante aparte se le dio mucha importancia durante este vídeo osea todo lo que está en el capítulo en este primer capítulo este primer capítulo la verdad que ha sido muy bueno eh a comparación de otros digamos ahora bueno si comparo con el de ago no exorcist si que ha sido un buen capítulo y el otro día vi uno de eh así class classroom of the lead eh yo creo que este ha sido de los tres animes que bueno de los tres animes que voy a hacer review este fue el que tiene el mejor primer capítulo la verdad que ha sido muy bueno y es parte me ha enganchado me ha enganchado y lo voy a ver durante toda la temporada eh cuestión entran en un cara a este caraboso que ya había hablado y resulta ser que no van a poder salir y resulta ser que el prota va a morir porque se viene se viene la se viene que le van a dar la putiza de su vida así que pero bueno nos queda esperar hasta la cena viene para ver otro otro este otro gran capítulo de este anime de hecho la semana que viene capítulo se llama si tuviera otra oportunidad lo cual me indica que sí que va a morir que va a morir que va a morir pero bueno en fin espero que les haya gustado la verdad que tenía muchas ganas de verlo me habían dicho que había vivido que era muy bueno esta serie y tenía muchas ganas de verla y bueno me ha gustado ahora que me ha gustado muchísimo y bueno vamos a ver si esta temporada continuó así de bien como este capítulo así que nada pero yo espero que les haya gustado si es like, comentar, comentar, comentar y se agradecen al nuevo siguiente video vuestro saludos y acabo de saber que terminó de editarse el video de a o no hecho así que lo tengo que subir ahora así que nada nos vemos en el siguiente video oh yeah y y y y y y y ¡Suscríbete!